Ya, miren, total que me extraña mucho, quizá a lo mejor la idea no sería decirle al frente cómo salir de la crisis, es decirle cómo no salir de la crisis, ¿no? Consulté a un amigo que tenía bastante experiencia en tema de consultoría y me dio una receta que tengo aquí, que voy a hacer. Si no es una pequeña empresa, entonces es un proyecto que no es invertible, no vas a necesitar inversores porque no van a tener retorno a su inversión, pero vas a tener que vender. Si haces una empresa más grande, tienes que vender a los primeros que te aportan el primer dinero inicial para ponerlo en marcha, después lo tienes que vender a los clientes y luego lo tienes que vender a los inversores, o sea que siempre tienes que estar vendiendo. Este planteamiento, esta presentación de servicios audiovisuales, tanto en producción propia como por encargo, eventualmente y en los últimos años es siempre trabajo por encargo y que te permite financiar tu crecimiento a medida que vayamos creciendo, nuestra producción propia congregará una audiencia suficientemente grande como para poder financiarnos por tu dinero. Sin embargo, en los tres primeros años de vida, el 99% de los ingresos han sido servicios contratados por terceros. Bien, pues con lo que ya sabéis en este momento puedo responder a las tres preguntas que os había hecho al principio y que animo a los que os quedáis en el futuro o en el presente a aprender que os las hagáis. Primero, ¿qué nuevas necesidades satisfacemos? Pues una muy concreta. La necesidad cada vez más universal de presencia audiovisual. En los años no importaba no tener presencia audiovisual, pero ahora cualquier marca, cualquier evento, cualquier conferencia, cualquier famoso, cualquier campaña necesita de una alta presencia audiovisual. Y no necesariamente en la televisión tradicional, pero necesita que sus vídeos se mueva en YouTube, que en las webs corporativas aparezcan vídeos que puedan acercar esa marca en modo empático, emocional, a su potencial clientela. Un congreso ya no se conforma con vender a los patrocinadores los 500 asistentes que han acudido físicamente al evento. Necesita venderle los 50.000 o los 100.000 que lo están viendo en streaming en directo en en ese momento. Ahí es donde nosotros nos hacemos fuertes. La presencia audiovisual universal es una tendencia creciente que hace 10 años no existía y que ahora se ha convertido en una nueva necesidad debido a las características del nuevo informe. Al abaratamiento del ancho de banda, al abaratamiento de los dispositivos de grabación y retransmisión de la señal de vídeo y sobre todo a la mayor capacidad para la gran mayoría de la población de acceder a material audiovisual. La segunda pregunta, ¿de qué manera lograr que nuestra empresa se convierta en necesaria y no meramente contingente en un plazo razonable de tiempo? Dos, tres años. Bien, pues para esto hemos tenido que pensar un poco más. Creo que durante los últimos 25 o 30 años me he entrenado, igual que Jaime, pero yo me he entrenado con los magros presupuestos de gastos de representación de las empresas que había montado en el sector del videojuego y tal. Pues claro, pues venían unos americanos, les tengo que dar un homenaje, me voy a ver obligado a invitarles a un buen restaurante. Luego venían unos japoneses y les tenía que llevar tal. Y siempre estaba llevando gente a los restaurantes y en los restaurantes me esperaban como agua de mayo porque sabían que llegaba yo allí con la tarjeta de crédito de la empresa, ras, a los clientes que no les falte de nada. Entonces, pues era una cosa natural. La otra cosa que me pasaba, que es muy importante para montar restaurantes.com, es que en los negocios que he estado yo en el videojuego, pues a lo mejor vendiendo 14 millones de euros al año, tú decías, pues tengo un negocio tremendo y tiene un millón de euros de beneficio neto de puer de impuestos. Sin ganar un duro, pues igual lo hacía también, porque es que me encanta. O sea que tiene el doble componente de que lo hago porque me gusta y además, pues es una cosa lucrativa. Pues eso es la respuesta. Carmen, cuéntanos tu caso, por favor. Yo me he puesto un burográfico, tanto para Olivas, porque lo que más cerca lo tenemos todos y donde todos conocemos clientes. Lo que está hablando es que están con clientes. Pues aquí, olivos y agricultores tenemos la patada. Y la mitad son conocidos, así que pues vamos a empezar con los mercados. Y nada, pues tenemos, íbamos con una mentalidad un poco extraña hoy día en los negocios, con la idea de no tener que pedir un solo préstamo. Pero si no queremos ir a un banco, nos da igual no crecer, ahora mismo, pero ya. Pero nos juramos y nos perjuramos que no iríamos a la puerta de un banco ni a hablar de un banquero. Así que, pues nada, pues ahora mismo tenemos cuatro personas, cinco trabajando. De momento nos va bien, sin grandes dispensos. Y haciendo locuras. Lo que nos dejamos un poco, la idea de todo esto de emprender es que si no estás un poco loco, pues parece que no funciona al final la cosa. Algunos sí no funcionan, pero también. Hombre, lo que decían de Intel, lo de Intel, es cuando vas en tu vida diaria, todo lo que haces en tu vida diaria, desde que estás desnudo en la ducha, y te fijas en el jabón que te vas a echar, hasta que ya te desplomas por la noche, todo el día tienes que estar como Terminator, escaneando. Tu, 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 porque todo lo tienes que vincular al negocio. Y ese caldo de cultivo de esa locura, de esa esquizofrenia, ahí está el éxito. Pero claro, si tú quieres decir, no, yo voy a emprender, ahora voy a pagar, switch off. No me hables de... Le damos a la gente 10.000 restaurantes diferentes de España, cada mes. Es decir, si un restaurante no está, pues es un gilipollas, porque yo no le cobro dinero por estar, es decir, puede estar gratuitamente 10.000 restaurantes diferentes cada mes. Están viéndolos a lo mejor 100.000 veces, las fichas de los restaurantes. Bueno, tú te das cuenta que nosotros, de los 70.000 restaurantes que hay en España, tenemos 14.000 en la base de datos. Si cada mes mostramos 10.000... Es que estamos mostrando casi todos los que están allí. Es impresionante. Y entonces ahora están pasando cosas tan bonitas como la siguiente. Tenemos varias firmas invitadas. Yo escribo mis glosas gastronómicas. Yo me pongo allí y babeando y tal, y yo me llamo a los amigos, Jesús, eres un cabrón, vas a comer gratis a todos los lados. Y digo, cierto, tío, yo pago en todos los restaurantes donde voy, con mi dinero, no con dinero de la empresa, porque así yo puedo decir lo que me da la gana. Lo que pasa es que yo solo hablo bien de los restaurantes, porque yo no voy a ir a un sitio donde me sirven veneno, para luego decir, aquí sirven veneno. Yo solo hablo de restaurantes que están bien. Entonces, preparo mi crítica gastronómica. Y hago así, clic, y se sube arriba. Y me quedo mirando el monitor transaccional como un niño. Y de pronto, de clan, Margarita Pérez, reserva. O sea, entra una reserva inmediatamente que publicas. Es una cosa fantástica. Y estoy disfrutando como muy bien. ¿Vamos hablando con el compito? ¡Venga!